El jueves 27 de abril visitó nuestra universidad Nicolai Mikhailov, director regional para las Américas de la Fundación Ruskimir, quien se reunió con diferentes autoridades y recorrió las instalaciones de la universidad. En esta oportunidad el centro Ruskimir visitó diversas universidades del conurbano, Quilmes, La Javreche, también visitó la Universidad Nacional de La Plata y estaban conociendo las instituciones de educación superior, entre otras cosas para poder ofrecer líneas de trabajo con el área de idiomas, también otros aspectos de nuestra universidad que les pueda interesar a actores de Rusia, como el caso de los trabajos que tenemos en energía y petróleo, estudios latinoamericanos. Así que nos reunimos con colegas que trabajan la relación entre Rusia y América Latina, con nuestro departamento de idiomas, con la carrera de ingeniería en petróleo. La idea siempre es ampliar las posibilidades de conocimiento para nuestros académicos y para nuestros estudiantes. Es una buena oportunidad para apreciar lo positivo que tiene una universidad más chiquita, comparando con los elefantes como uva. Pero entiendo, también pude apreciar que es mucho más, o sea, menos burocrática, más ágil, y es por eso que tenemos que pensar cuáles son las formas, cuáles son las actividades, tal vez, en concreto que podemos desarrollar trabajando no solamente con la Universidad Jauretche, sino también con Quilmes, con La Plata, porque yo estoy pensando de hacer un trío. Esto sería más conveniente para nosotros y me parece que con esto podemos llegar a realizar nuestras tareas principales. Estamos en la UNAG de visita en el marco de un acuerdo que celebramos con la Fundación Ruskimir, que es una fundación pública de origen en la Federación de Rusia, con los cuales hicimos un convenio de cooperación y de amistad, que con independencia de algunas acciones puntuales que podamos desarrollar en conjunto de las universidades que hemos visitado estos días, incluyendo en el día de hoy la Universidad Arturo Jauretche, es un acuerdo más bien de carácter estratégico y de largo plazo. En ese contexto general se ha dado el acuerdo con Ruskimir y en el marco de ese mismo acuerdo es que estamos intentando, al visitar a la Universidad Arturo Jauretche, profundizar los vínculos, tanto en términos culturales, idiomáticos, si se quiere, pero también en el marco de una vinculación mucho más profunda en el campo científico, en el campo tecnológico.